bienvenidos a cada uno de ustedes queridos hermanos a esta transmisión del día de hoy hoy tenemos un invitado especial que nos estará transmitiendo un tema especial con ustedes nuestro sacerdote fray nelson muchas gracias tocayo muchas gracias nelson por este saludo saludo a los hermanos que están conectados en este momento y que mejor que iniciar esta conversación con una oración y damos al señor la gracia de su divino espíritu que nos acompañe que nuestros pensamientos que nuestras palabras y nuestras obras les sean agradables vamos a pedirlo con la intercesión de maría santísima dios te salve maría llena eres de grado contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre ahora y en la hora de nuestra muerte amén nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén bueno este hoy el tema que nos traen nuestro sacerdote le hemos titulado los hermanos separados son cristianos o no nuestro sacerdote nos estará contestando un par de preguntas vamos a a desarrollar el tema en forme de preguntas y esperamos que el espíritu santo asista a nuestro sacerdote para que nos vaya contestando a todas las preguntas que le vamos a estar haciendo en este día muchas gracias si damos comienzo con la primera sería la que le puse la que le puse al título padre los hermanos separados son cristianos qué gran pregunta yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones sobre todo porque los llamamos hermanos y porque los llamamos separados y a quienes llamamos hermanos separados precisamente los llamamos hermanos a aquellos que reconocen el mismo padre que nosotros reconocemos es decir el padre de nuestro señor jesucristo nosotros creemos en jesucristo como nuestro señor nuestro salvador y creemos que dios padre envió a su hijo jesucristo y que dios padre envió al espíritu santo de amor para que nosotros fuéramos rescatados de la pésima esclavitud del pecado pudiéramos llegar a ser hijos de dios pudiéramos vivir en amistad con él y luego en la eternidad estar para siempre con él ahora bien quienes más creen eso esa es una buena pregunta quienes tienen esa misma fe esto esencial que acabo de decir lo afirman muchos otros la verdad es que la gran mayoría de los que solemos llamar protestantes afirman lo mismo que nosotros afirmamos es decir ellos creen que jesucristo es verdadero hijo de dios es eterno es dios como el padre es verdadero hombre es nuestro salvador todo eso lo afirman y porque ellos afirman lo mismo que nosotros afirmamos por eso los llamamos hermanos porque creen en el mismo cristo que nosotros creemos y porque creen en el mismo padre que envió a cristo en el que nosotros creemos pero hay grupos que se parecen bastante pero que no tienen exactamente la misma fe que nosotros por ejemplo los testigos de jehová los adventistas los mormones ellos no tienen la misma fe que nosotros en qué sentido no tienen la misma fe en que por ejemplo para los testigos de jehová no se puede afirmar que jesucristo sea verdadero dios ellos miran a jesucristo como enviado de dios como una especie de profeta de muy alto rango un ser muy espiritual pero no es dios y esta negación sobre el ser de cristo hace que nosotros no podamos afirmar que tenemos la misma fe de los testigos de jehová ellos no creen lo mismo que nosotros hay un problema distinto con los mormones cuyo nombre oficial es iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días estos mormones tienen fe en la biblia en buena parte de la biblia aunque cambian muchos textos y en ese sentido pues diríamos que los sentimos cercanos pero luego los mormones tienen un libro que ellos consideran también inspirado y un libro al que le dan muchísima importancia que se llama precisamente el libro de mormón y ese libro supuestamente tiene unas revelaciones mormones que vienen en parte a completar y en parte a cambiar cosas de la biblia de tal manera que pues ese ese libro de mormón es una diferencia muy grande con nosotros nosotros por supuesto no creemos en ningún libro de mormón entonces ellos lo llaman la manera como ellos lo definen es un volumen de escritura sagrada semejante a la biblia ese libro de mormón fue escrito en el siglo 19 por joseph smith y tengo aquí precisamente cerca en mis apuntes tengo una frase de joseph smith que pone incluso al libro de mormón por encima de la biblia dice aquí declaré a los hermanos que el libro de mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra eso por supuesto lo pone por encima de la biblia y que un hombre se acercaría más a dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro entonces la forma como ellos proclaman su fe en el libro de mormón junto con otros problemas muy graves que que tiene su manera de creer hacen que nosotros digamos no realmente la fe de los mormones no es la nuestra algo parecido sucede con los adventistas los adventistas su iglesia del séptimo día enseñan entre otras cosas que el mandato sobre el sábado es decir que hay que guardar el sábado ese mandato permanece perfectamente vigente en nuestra época y por consiguiente el domingo no es no es el día de de guarda bueno ellos por supuesto no creen en la eucaristía entonces los los adventistas no le dan a la resurrección de cristo el lugar que tiene la resurrección de cristo es la resurrección del hijo de dios y es la victoria perfecta de dios sobre el pecado sobre la muerte sobre el demonio si nosotros no le damos a la resurrección de cristo el lugar importante que debe tener pues entonces no estamos diciendo que la perfecta victoria de dios fue la resurrección de cristo y por consiguiente pues no nos podemos llamar no nos podemos llamar cristianos o no los podemos considerar cristianos a ellos ellos tal vez se llaman cristianos porque le dan un papel muy importante a cristo en sus enseñanzas tanto los mormones como los adventistas como los testigos de jehová hablan mucho de cristo pero es que hablar de cristo no es suficiente para llamarse cristiano hay grupos filosóficos o religiosos o medio filosóficos medio religiosos que hablan mucho de cristo pero que claramente no tienen nada que ver con nuestra fe entre ellos debo destacar los grupos gnósticos una palabra que se escribe con una g inicial gnósticos estos grupos gnósticos hablan mucho de las enseñanzas de cristo y y hablan de cristo incluso en términos muy elogiosos no algo así como el gran iluminado el gran maestro el que ha llegado hasta la verdadera el verdadero triunfo es decir como un ser humano que es indudablemente un ejemplo para todos nosotros pero pero ellos no creen en cristo entonces lo mismo pasa con los adventistas a pesar de que ellos hablen mucho de cristo y a pesar de que los mormones hablen mucho de cristo y a pesar de que los testigos de jehová hablen con frecuencia de cristo pues no no es cierto que sean cristianos entonces en general a quienes llamamos hermanos pues llamamos hermanos a quienes creen en cristo según lo que nosotros decimos en el credo es decir básicamente que es dios como el padre que es hombre como nosotros y también pues importantísimo afirmar pues que padeció verdaderamente que resucitó verdaderamente y que resucitó para nuestra salvación en fin lo básico que tenemos en el credo que implique por supuesto creer en el misterio trinitario un solo dios tres personas el padre el hijo el espíritu santo en general podemos decir que las los grupos que tienen esa fe que la afirman que la predican que se esfuerzan por vivirla son los que nosotros llamamos propiamente hermanos pero los llamamos hermanos separados porque son hermanos separados porque a pesar de que tenemos eso que es lo más importante la fe en cristo eso lo tenemos en común pues no se puede negar que hay separación en la manera de creer me explico muchos de ellos por ejemplo no admiten los sacramentos que nosotros admitimos la verdad es que ningún grupo protestante admite los siete sacramentos los protestantes empezaron en la época de lutero en el siglo 16 es decir hace unos 500 años empezaron en la época de lutero y de hecho la mayor parte del protestantismo pues nació de la persona la predicación y los escritos de lutero aunque hay otras personas que son de gran importancia también ahí como por ejemplo su inglio que se escribe con zeta juan calvino o como por ejemplo el rey de inglaterra enrique octavo que dio origen al anglicanismo entonces ahí hay otros otros personas muy importantes también pero el lugar central indudablemente lo tiene lutero lutero fue sacerdote católico de una rama de una comunidad religiosa católica los agustinos una rama de los agustinos y él tuvo una serie de conflictos conflictos personales muy complicados muy muy fuertes a partir de sus tremendos conflictos a partir de sus dificultades pues eso eso le hizo mucho daño pues es decir llegó el momento en el que él mirando los defectos de la iglesia de su tiempo y apegándose de una manera obsesiva a la escritura como queriendo olvidarse de cualquier otra interpretación que hubiera dado la iglesia formuló unos principios entre esos principios pues cuáles están pues está por ejemplo la sola escritura él habla de eso no de la sola escritura y qué significa la sola escritura pues quiere decir que yo no voy a admitir la interpretación de los papas ni de los concilios ni de lo que dijeran los santos o los padres de la iglesia simplemente la sola escritura y esa afirmación de la sola escritura hace que él rechace una cantidad de cosas que son parte o que eran ya parte de la vida de la iglesia en ese tiempo en particular él rechazó los sacramentos de la confesión el sacramento de la eucaristía el sacramento del orden sagrado la unción de los enfermos o para decirlo de una manera más corta él se quedó propiamente con el bautismo y hay una forma hay una derivación de la eucaristía que ellos llaman la cena del señor sí 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 quedó algo ahí no exactamente con la fe que nosotros tenemos y quedó algo algo del matrimonio algo algo del matrimonio eso también es cierto pero decididamente ahí se da uno cuenta que hay una separación porque pues obviamente no es lo mismo no es lo mismo que nosotros tenemos yo quiero citar aquí el caso de la eucaristía porque ha habido mucha confusión mucha confusión con el tema de la eucaristía algunos creen que los luteranos tienen la misma fe que nosotros tenemos en la eucaristía si yo le pregunto por ejemplo a un evangélico a un pentecostal que son otras ramas del protestantismo yo le pregunto está cristo en la eucaristía y el pentecostal me va a decir no es un símbolo solamente el evangélico me va a decir no el presbitería el presbiterano me va a decir no pero el luterano y algunos anglicanos me van a decir sí cristo sí está en la eucaristía pero por ejemplo el luterano tiene una forma una forma muy peculiar de creer en la eucaristía porque resulta que para los luteranos cuando se habla de la eucaristía está presente cristo pero está presente también el pan entonces ellos hablan de una cosubstanciación o consubstanciación que significa pues que significa ni más ni menos que cuando está cuando se celebra el sacramento de la eucaristía pues según ellos si yo comulgo estoy recibiendo a cristo pero estoy también comiendo pan está el pan y está cristo en cambio pues la fe que nosotros tenemos es muy distinta la fe que nosotros tenemos es que ahí está nuestro señor jesucristo y solamente nuestro señor jesucristo esa es la fe que nosotros tenemos está solamente cristo por eso nosotros hablamos de transubstanciación es decir hay una transformación hay un cambio y cuando yo pregunto cuando yo pregunto ahí está cristo la respuesta es sí ahí está cristo y si yo pregunto ahí está el pan la respuesta católica es no ahí no está el pan otra diferencia que tiene la eucaristía de los luteranos con respecto a nosotros es que para los luteranos la celebración garantiza la presencia de cristo pero terminada la celebración pues ya no es decir que si quedan hostias por ejemplo o pan lo que se haya utilizado pues ese pan es pan normal o sea y no quedó cristo nosotros por supuesto tenemos una fe diferente entonces ahí se da uno cuenta que efectivamente pues no hay una unidad perfecta por eso nosotros buscamos y debemos siempre buscar caminos para ver cómo se puede unir cómo cómo podemos llegar a ser uno porque cristo dijo que todos sean uno nosotros buscamos esa unidad pero lo que no se puede es buscar esa unidad al precio de perder nuestra fe lo que no podemos hacer es buscar esa unidad olvidándonos de lo que creemos eso no lo podemos hacer eso no lo debemos hacer entonces por eso hablamos de hermanos separados la cosa es todavía más compleja porque cada grupo casi cada grupo cristiano tiene distintos tipos de separación por ejemplo la mayor parte de los luteranos admiten que puede haber que el culto como lo llaman ellos puede ser presidido por una mujer entonces las mujeres pueden presidir y puede haber obispas por ejemplo pero resulta que si uno habla con los anglicanos los actuales anglicanos los anglicanos no admiten eso dentro de los mismos anglicanos si yo hablo con los anglicanos en la versión de eeuu que se llaman los episcopalianos los episcopalianos son los anglicanos de eeuu los episcopalianos sienten y piensan y creen que si una persona es homosexual puede tener su pareja homosexual mientras tanto los anglicanos pero ya no de eeuu sino de áfrica consideran que la biblia es muy clara y que el homosexualismo es contrario al querer de dios entonces ellos mismos no están de acuerdo y esto sucede en muchos otros campos quien puede presidir la asamblea quien puede enseñar qué clase de cosas son normativas cuáles no son los anglicanos por ejemplo tienen un sistema que en algo se parece al congreso por ejemplo el congreso de eeuu el congreso de eeuu pues tiene lo que se llama dos cámaras no tiene una cámara de representantes que es lo que llaman la house house of representatives y luego tiene el senado no entonces la cámara representantes y el senado los anglicanos tienen no dos sino tres cámaras entonces hay una cámara es decir un grupo de personas que representan a los laicos otro grupo de personas que representan a los sacerdotes porque ellos tienen sacerdotes y otro grupo de personas que representan a los obispos entonces según ellos para que una cosa sea admitida como llamémoslo así como revelación o como parte de la fe de ellos pues el criterio que ellos utilizan es bueno para que sea parte de nuestra fe tiene que pasar por las tres cámaras tres cámaras ok qué significa eso pues eso significa que lo que creían los anglicanos del siglo 19 no es lo mismo que creen los anglicanos del siglo 20 que no es lo mismo que creen los anglicanos del siglo 21 porque en el fondo y aunque esto suena muy horrible decirlo en el fondo es un asunto de democracia es un asunto de mayoría si la mayoría votó en un cierto sentido pues entonces lo que hizo la mayoría pues ya eso vale algo así jamás jamás puede ser parte de la iglesia católica entonces ahí se da uno cuenta que es necesario es necesario establecer diferencias por eso hablamos de hermanos separados y lo más digamos lo más difícil en esto es que el mapa de los hermanos separados es muy muy grande y las diferencias son muy diversas muy muy diversas entonces pues nosotros no tenemos como una seguridad absoluta de que la unidad supongamos que se lograra una unidad perfecta con una unidad perfecta con digamos los luteranos que a veces parece que son los más cercanos si si lográramos esa unidad eso no garantiza que va a pasar nada con los anglicanos y así con otros no un grupo que no he mencionado y que me parece que es muy importante son los ortodoxos los cristianos ortodoxos son aquellos de los cuales nos separamos o ellos se separaron en fin se dio una división hace casi mil años eso sucedió en el año mil cincuenta y cuatro y y básicamente lo que ellos rechazan ellos rechazan varias cosas pero pero las tres principales son las siguientes ellos rechazan ante todo la autoridad de jurisdicción del papa es decir para ellos el papa a lo sumo es un obispo muy honorable que tiene es potestado que tiene jurisdicción sobre algunas iglesias pero no más entonces el papa no tiene realmente jurisdicción sobre sobre ellos eso no lo admiten de ninguna manera luego hay un tema doctrinal un poco complejo nosotros decimos que el espíritu santo procede del padre y del hijo los ortodoxos dicen que el espíritu santo procede del padre solamente ateniéndose ellos al texto exacto que se promulgó a finales del siglo cuarto en un concilio que fue el concilio de constantinopla entonces pues ellos no admiten que se agregue que viene del padre y del hijo eso no 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 lo admiten y no están de acuerdo con eso entonces está lo del papa está lo de el filioco es el nombre técnico que tiene esa controversia y luego hay otra serie de diferencias por ejemplo ellos celebran la eucaristía ellos celebran la eucaristía de qué manera pues tienen bueno su propio rito pero una cosa que está bastante o que es bastante diferente es que para ellos esa celebración de la eucaristía es con pan con levadura nosotros celebramos con pan sin levadura las hostias nuestras pues son pan sin levadura son pan en la práctica pan ácimo entonces pues ahí hay una gran diferencia la fiesta de pascua ellos la celebran en una fecha diferente a la nuestra estos son los ortodoxos pero con los ortodoxos tenemos una gran unión en muchas cosas muchas muchas cosas sin embargo llegar a una unidad perfecta con ellos es parece muy muy difícil si vamos a ser sinceros no entonces a todos ellos a los ortodoxos luteranos evangélicos pentecostales a todos los que tienen como ese núcleo de fe esencial eso los llamamos hermanos pero separados porque tenemos estas distancias que son distancias doctrinales a veces serias disciplinarias morales en algunos casos no entonces es un camino complejo realmente es un camino bastante complejo y y ahora sí después de esta explicación yo creo que puedo responder un poco mejor si son cristianos o no pues yo la respuesta que daría es que a quienes a quienes nosotros llamamos hermanos es decir a los cristianos que están en esa en esa como diríamos en en esa confesión propia de fe nosotros admitimos que ellos se llamen cristianos claro que sí y por supuesto nosotros nos llamamos cristianos también ahora bien si ya uno entra en el detalle a detalle pues uno se da cuenta que llamar cristianos a aquellos que niegan algunas cosas de cristo pues nos deja un poco nos deja un poco descontentos no 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 quedamos satisfechos con eso por ejemplo que ellos nieguen la eucaristía como es el caso de los evangélicos pero pero bueno creo que eso queda incluido cuando decimos hermanos separados no es lo que queda incluido entonces esa sería la respuesta pues toda una explicación pero yo creo que es bueno dar la explicación así completa no si así es este muchas gracias por la explicación que nos ha dado y pues nos ha dejado bien claro el concepto no de aquí sugería otra otra pregunta no los que son bautizados en la forma trinitaria ese bautismo es válido fuera de la iglesia católica qué pregunta tan importante qué pregunta tan importante sí sí nosotros recibimos ese bautismo si una persona se bautiza por ejemplo como evangélico y consta que se bautizó como evangélico nosotros admitimos nosotros admitimos ese bautismo y por consiguiente esa persona no tiene que volverse a bautizar lamentablemente una cosa que sucede es que hay algunos de estos grupos que no reciben nuestro bautismo entonces bueno ya ahí es distinto no ya ahí es distinto porque entonces ellos sí exigen que la persona se vuelva a bautizar no pero esos son ellos nosotros los católicos admitimos dos tipos de bautismos nosotros admitimos o dos fórmulas no dos tipos de bautismo corrijo eso que mal lo dije es un solo bautismo pero dos fórmulas si una persona ha sido bautizada conscientemente por quien lo hizo bautizada en el nombre de jesucristo ese bautismo lo consideramos válido si la persona ha sido bautizada en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo lo consideramos válido una pequeña aclaración puede ser un detalle muy técnico no un detalle muy técnico pero yo creo que vale la pena vale la pena destacar y es que cuando nosotros hablamos de este bautismo la fórmula que se debe utilizar es yo te bautizo es decir no vale una fórmula como nosotros te bautizamos esa no es una fórmula que nosotros admitamos y se han dado casos se han dado casos de bautismos que han sido rechazados por la iglesia porque se utilizó una fórmula inadecuada una época por ejemplo en eeuu mismo una época en que se daban esos bautismos bautismos incluso sacerdotes bueno porque tenían su idea teológica por allá entonces ellos utilizaban esa fórmula no ellos decían nosotros te bautizamos pero 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 esa fórmula no es correcta entonces tiene que decirse yo te bautizo yo te bautizo y puede decirse en el nombre de jesucristo jesucristo el señor o puede decirse en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo esas son las fórmulas que se pueden que se pueden utilizar no en resumen nosotros si admitimos si admitimos es el bautismo de ellos la mayor parte de ellos no admiten nuestro bautismo por eso vemos a personas que incluso se lo se las llevan pues para para distintos sitios no a bautizarlos que una a una quebrada un manantial a un río y entonces allá los van a bautizar bueno que vamos a hacer no entonces y incluso corren un gran riesgo porque han si han habido muchos casos no que se bautizan en ríos y de repente la persona no sabe nadar no y ya está a punto de ahogarse también sí es cierto es cierto este fray nelson este mire qué casualidad este la siguiente pregunta que le iba a hacer la hace un hermano en el chat dice si el matrimonio de los hermanos separados es válido esta es una pregunta una pregunta muy difícil muy difícil en general la respuesta es sí en general la respuesta es sí digamos qué es lo que hace la la iglesia católica en un caso de esos no una persona que que dice no pues yo es que yo ya me casé llevo tantos años de matrimonio con mi esposa mi esposa se llama tal bueno todo lo que corresponde no caramba qué se hace que se hace en un caso de esos no es algo difícil pero en general en general sí se admite sobre todo se admite por una razón porque la concepción de matrimonio que tienen muchos de estos grupos cristianos estas denominaciones cristianas es el nombre la 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 estructura que ellos tienen realmente realmente admite o mejor dicho reconoce la la seriedad del matrimonio y es que si no se reconociera ese matrimonio en la práctica la persona podría aprovechar su conversión al catolicismo para decir bueno ya nos convertimos al catolicismo ya no soy tu esposo entonces quedó libre para casarme qué sé yo con otra no y eso pues pues no es correcto entonces es complejo es un tema complejo evidentemente es un tema complejo pero pero lo que te puedo decir es que en general si se admite ese matrimonio hay que hacer toda una investigación hay que llevar unos testigos y esto pero la iglesia reconoce ese ese matrimonio sí incluso parece que hay un documento de la iglesia que que reconoce eso no porque dice que lo 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 esencial son los testigos que hayan dos testigos de ese matrimonio sí sí exactamente y y te repito la la razón principal es es que si si la concepción de matrimonio si la idea de matrimonio que la persona tenía pues es una una concepción clara limpia no sé de lo que es el matrimonio pues sería terrible realmente sería terrible decir ustedes no han hecho nada y por consiguiente entonces en la práctica pues las personas quedarían como solteras para casarse con otro y eso no es correcto no si es que lo lo que sucede que hay una controversia no porque como cristianos católicos nos han enseñado tal vez porque nos han incultado no que solamente el sacerdote puede unir a una pareja ya hay que aclarar eso hay que aclarar eso porque cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos que el matrimonio lo celebra el sacerdote yo creo que estamos utilizando un poco más los términos un poco más los términos realmente la teología del sacramento del matrimonio en la iglesia católica los celebrantes los ministros son los contrayentes el sacerdote en realidad es un testigo cualificado de parte de la iglesia y no es indispensable que sea sacerdote y claro la iglesia católica es muy seria en eso y cada vez es más seria por ejemplo ahora el papa francisco pues ha hecho algo muy bueno de las cosas muy buenas que se van a recordar y es que el papa francisco dice que se necesita una preparación mucho más extensa para el sacramento del matrimonio o sea la iglesia católica toma muy en serio el sacramento del matrimonio pero hay algo que quiero decir y es que y como los ministros son ellos puede darse el caso de que sirva de testigo cualificado de la iglesia a otra persona que no es sacerdote aquí por ejemplo en colombia como en muchos de nuestros países de origen hay zonas de misión muy alejadas y la iglesia autoriza a laicos para que sean los que presencian los matrimonios porque ese matrimonio pues es celebrado por esas personas son los ministros son los contrayentes entonces esto no es que cualquiera diga yo los voy a cazar como se dice popularmente no es que cualquiera diga no no te preocupes el próximo sábado yo te caso no no es una cosa desordenada sino que hay autorización por ejemplo de los obispos en ciertas zonas especialmente zonas de difícil acceso zonas de misión hay lugares de los obispos donde donde ellos dicen no pues para tal lugar muy apartado para tal campo para tal rancho creo que se diría en méxico nosotros utilizamos aquí mucho la palabra vereda en tal vereda la persona que va a celebrar matrimonios o que está autorizada por mí el obispo para celebrar matrimonios está laico o una religiosa puede ser una mujer puede ser una mujer puede ser una religiosa en general los obispos evitan que eso se realice de cualquier manera no es decir no dan esas autorizaciones porque sí y hay otra aclaración que hay que dar aquí cuando se recibe por ejemplo pensemos en un matrimonio de evangélicos ellos no fueron católicos o bueno por la razón que sea se unieron en matrimonio pues según las costumbres de los evangélicos ellos se convierten y llegan a la iglesia católica ya quedaron así ya todos sin problema pues mira hay que hacer un proceso esto es bueno que lo sepan los amigos que nos están oyendo ese procedimiento se llama sanación en la raíz es decir que la iglesia de alguna manera reconoce ese matrimonio pero no ve sacramento del matrimonio ahí y por consiguiente tiene que hacer una ceremonia que no es repetición del matrimonio sino creo que la palabra exacta sería como una convalidación del sacramento como una convalidación del sacramento en eeuu ese caso se presenta con cierta frecuencia es mucho más raro por ejemplo en colombia en perú en la argentina pero en eeuu se presenta con alguna frecuencia y por consiguiente pues las personas tienen que hacer esa sanación en la raíz y ahí pues como una ceremonia que es algo así para para acogerlos ya como sacramento del matrimonio o sea que la respuesta es que la iglesia le da un valor a esa unión matrimonial que ellos tienen no la declara disuelta pero si ellos quieren entrar plenamente en la iglesia católica hay que hacer una especie de convalidación que tiene el nombre técnico de sanación en la raíz y como dicen en la televisión pues más informes en tu parroquia no así es el problema que sucede es que muchos hermanos piensan que el pastor es el que está celebrando el matrimonio y a eso usted lo explicó que no es el pastor sino que son los que están contrayendo matrimonio así es así es exactamente esa la palabra que se utiliza cuando llegan evangélicos a la iglesia católica y traen solamente el matrimonio que celebraron pues por sus ritos o por sus costumbres lo que el procedimiento se llama sanación en la raíz o se llama también a veces convalidación o también se habla de sanación simplemente de un matrimonio no entonces ahí es lo que lo que eso sea lo que se realiza son buenas preguntas es interesante esto porque todos aprendemos así es gracias por la explicación que nos ha dado y este tenemos otra pregunta bien interesante si el texto de primera de juan capítulo 2 versículo 18 al 19 esto aplica a los hermanos separados bueno no tengo toda la biblia en la cabeza recuérdame la cita que la puedo buscar aquí en esta otra pantalla es mateo que perdón es primera de juan capítulo 2 versículo 18 al 19 creo que es el que habla de de por quienes hay que orar tal vez vamos a mirar ah dice aquí de aquellos que se salieron sí aquellos que se salieron dice hijitos ya es el último tiempo a ver me me encuentro acá quiero tener el texto completo dice hijitos es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora ellos salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros acabo de leer una traducción de ese texto primera de juan 2 18 19 mi mi impresión mi impresión es que ese texto no es para aplicarlo a los a los evangélicos o a estas personas por supuesto que nos da mucho dolor sobre todo cuando un católico abandona su fe nos da mucho dolor nos da mucho dolor que muchas personas de las que se van ni siquiera saben lo que están dejando no se dan cuenta nunca conocieron nunca apreciaron nunca apreciaron su fe católica y eso pues le da a uno mucha tristeza pero yo pienso una cosa yo pienso que estos evangélicos y muchos de ellos incluso a veces se van y vuelven entonces la razón por la que yo no aplicaría ese texto primera juan 2 18 19 yo no lo aplicaría a los evangélicos o a otros protestantes es sobre todo por esto porque porque en muchos casos estas personas vuelven y muchas veces vuelven con un mayor amor y una mayor convicción yo tengo el caso por ejemplo de una señora amiga aquí en colombia que ella es de hecho coordinadora de una comunidad católica de un modo muy bello muy bonito y esta mujer fue evangélica 20 años y sin embargo regresó sin embargo regresó entonces yo creo que no debemos tratar como anticristos a estas personas no debemos tampoco maltratarlas ni pensar que que ya se fueron y nunca volverán más bien al contrario busquemos a través de nuestro testimonio de nuestra oración y de una buena conversación como nos dice la primera carta de pedro busquemos que nosotros podamos realmente ese lo que dice pedro no dar razón de nuestra esperanza y yo quisiera que nos quedáramos con ese con ese texto en este momento porque creo que 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 nos nos ayuda mucho es un texto que está en primera de pedro 3 15 entonces si nosotros llevamos un testimonio coherente alegre y convincente si estamos formados en nuestra fe si estamos orando por nuestros hermanos y si sabemos dar razón de nuestra esperanza estoy seguro que podemos recuperar a muchos corazones pero yo pido que no los maltratemos ni de palabra ni de ni de otra forma así es porque primero tendríamos que mostrar el amor no que dios nos ha infundido a nosotros y si queremos que estas personas regresen de nuevo a la casa del dios vivo debemos de tratarlas con amor y caridad no para que ellas vean que realmente estamos interesado en la unión que dios nos pide no pero si venimos a tratar mal a estas personas entonces en verde que estas personas se unan al cuerpo de cristo lo estamos despedazando más no yo pienso que sí y este un hermano me me comentaba también que el texto de hecho de los apóstoles capítulo 20 versículo 28 se refería en parte como a dos divisiones no a la real a la real y original que es la que cristo ha dejado y a la que se ha separado no este el texto dice así cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en que el espíritu santo les ha puesto como obispo o sea supervisores pastoreen la iglesia del señor que él adquirió con su propia sangre sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño sí sí es cierto yo creo que yo creo que la advertencia que hace san paulo esto es a los presbíteros de éfeso me parece la advertencia que hace san paulo es siempre muy necesaria nosotros realmente tenemos que tener cuidado de nosotros mismos es decir y tener cuidado de nosotros mismos es realmente llevar una vida de amistad con dios una vida de oración una vida en gracia como nos enseñaron desde que éramos pequeños en nuestra iglesia católica llevar una vida en gracia en primer lugar y en segundo lugar me parece muy importante también cuidar el crecimiento nosotros 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 no somos o la fe digo mejor la fe no es simplemente como como una moneda que le dieron a uno para guardar acuérdate que que cristo en la parábola aquella de los talentos nos dice que hay que poner a trabajar el talento o sea que vivir en amistad con dios en el fondo lo que significa es es cultivar lo que dios me ha dado es 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 crecer en lo que dios me ha dado entonces eso en primer lugar que tenemos que cuidar y cultivar lo que nosotros tenemos pero también tenemos que ocuparnos de de servir al prójimo como este texto lo dijo san pablo en primer lugar para presbíteros es decir como para supervisores traduce ahí bueno la palabra que utiliza es episcopo y que es como los inspectores no entonces pues vale especialmente para los señores obispos y para nosotros los sacerdotes pero yo creo que todos estamos llamados a llevar una vida de caridad una vida de caridad con las otras personas y ayudarlas a progresar en su fe eso por una parte por otra parte el texto nos dice que van a venir lobos y dice que no van a perdonar el rebaño y yo me temo que las divisiones que se han presentado por las distintas herejías por ejemplo esto de lutero pues es una herejía que él dijera sola escritura rechazando pues toda la voz de la iglesia todo el camino recorrido por la iglesia eso es una herejía eso es rechazar realmente la obra del espíritu no entonces hay herejías indudablemente en los protestantes y esas herejías pues han producido divisiones y lo que dijo san pablo es el rebaño de cristo desgarrado el rebaño de cristo despedazado por estas situaciones no entonces pues eso nos da mucha tristeza claro que nos da mucha tristeza que concluimos de esto pues concluimos que ese texto se cumple y concluimos que efectivamente tenemos que seguir trabajando por la unidad y aquí yo quiero enfatizar una vez más trabajar por la unidad significa que que no vamos a sacrificar nuestra fe y doy un ejemplo muy sencillo hay algunos hay algunos como los podría llamar que por su buen deseo si están en diálogo con protestantes o vamos a hacer una oración con protestantes ah no pero no mencionemos la virgen porque a ellos no les gusta no mencionemos al papa porque ellos no les gusta no mencionemos los sacerdotes porque a ellos no les gusta entonces empezamos a presentarnos con una fe mutilada como la que ellos tienen y no así no es el ecumenismo la búsqueda de unidad no puede consistir en que nosotros mutilemos lo que nosotros tenemos más bien es nuestro deber que ellos puedan reconocer la belleza de lo que significa creer en la eucaristía creer en los sacramentos creer en lo que representa la figura de pedro en la iglesia los sacerdotes entonces nosotros no podemos hacer un ecumenismo de acomplejados sino tenemos que hacer un ecumenismo respetuoso pero valiente audaz convencido y esto porque pues por amor a dios que todo nos lo dio y por amor a nuestro prójimo porque ellos se merecen recibir una fe completa no una fe incompleta así es este muchas gracias por la explicación que nos ha comentado este quería hacerle otra pregunta la la lectura la primera lectura del día de hoy les da bien duro a los pastores será que esto se lo podemos aplicar a los pastores evangélicos que mutilan a las a las ovejas de el rebaño de dios sí pero yo propondría que no dejemos de aplicarlo también a nosotros sí es cierto por ejemplo la crítica que hace ese quiel esto es del capítulo 34 me parece la crítica que hace ese quiel es que estos pastores realmente sólo se preocupan de lo suyo y sólo están buscando su provecho y su ganancia y resulta que sí efectivamente hay pastores protestantes que obran así pero tristemente tenemos que decir que también ha pasado con sacerdotes entonces esto es esto también pues yo creo que a nosotros nos tiene que que llevar a una a recapacitar y a descubrir carambas pues si nos hace falta mucho no nos hace falta mucho entonces esto sería como una aplicación 50 y 50 no porque va para adentro y va para afuera también en este sentido sí indudablemente este bueno este una una pequeña recomendación para aquellas personas que se han salido de la iglesia o tal vez para los que han nacido afuera de la iglesia cuál sería el consejo esencial para poder pertenecer a la iglesia de cristo para unirse al cuerpo de cristo yo diría estimado nelson yo diría sigamos el ejemplo de hombres tan interesantes como john henry newman john henry newman no nació católico él nació anglicano y él lo que se propuso fue una sola cosa una sola pregunta y la pregunta fue esta lo que nosotros creemos se parece a lo que creían los primeros cristianos o lo que creen los católicos se parece más a lo que creen los primeros o lo que creían los primeros cristianos y el estudio el estudio profundo de la biblia con preguntas y respuestas y el estudio profundo de aquello que que han creído los cristianos para lo cual se necesita humildad porque es que la soberbia es la que dice no sólo lo que yo piense con mi cabeza y no si te quitas esa soberbia si te aplicas al estudio de la escritura con oración y te aplicas al estudio al estudio de lo que creían los primeros cristianos estoy seguro que la luz irá llegando eso en cuanto a aquellos que que quizás quisiéramos ya ver con nosotros no es lo que quisiéramos esperemos en el señor que se pueda dar un día así sea y este llegó a ser un santo de la iglesia no canonizado y tiene una frase bien bien profunda no dice profundizar en la historia es dejar de ser protestante así es así es y y qué bien que da esa frase no porque muchas personas se se han convertido al catolicismo al verdadero cristianismo porque han estudiado la historia han profundizado en la historia no solamente se han quedado en los rumores que les que les han infundido así es entonces este darle gracias primeramente a dios porque nos permitió este compartir y poderlo tener acá con nosotros en esta plataforma dándonos esa respuesta y explicaciones no que que nos han venido de bien y darle gracias a usted por tomarse el tiempo y la dedicación de de venir acá a esta plataforma a darnos este tema tan especial del día de hoy este agradecerle grandemente por el trabajo y la labor que está haciendo no solamente en su en su alrededor no sino que está también llevando al extranjero cumpliendo lo que nuestro señor jesucristo nos dice que ir por todo el mundo a predicar el evangelio y pues eso a mí como cristiano católico me me da alegría y nostalgia de tener sacerdotes así como usted que están haciendo la obra de dios y dándonos a conocer el reino de los cielos desde desde acá de la desde acá de la tierra y que a mí como laico también me me da ese espíritu de de poder yo también este agarrar esa cruz no y esa fuerza para transmitir a otras personas lo que debemos de transmitir lo que nuestro señor nos ha mandado hacer porque él nos ha dicho que también roguemos al dueño de la mie porque el trabajo es mucho y los obreros son pocos y profundizando el el evangelio del día de hoy este nos dice unas hermosas palabras porque a muchos el señor nos ha llamado desde jóvenes y a otros nos ha llamado ya desde viejo y a otros ya para partir de este mundo no pero la paga dice que es la misma y que los primeros van a ser los últimos y los últimos serán los primero que si nos ponemos al servicio de dios y lo hacemos con amor no importa aunque solo sea un suspiro que le sirvamos al señor vamos a recibir la misma paga pues muchas gracias por estas palabras gracias por tu por tu servicio muchas gracias por este tiempo también compartido y creo que es bueno creo que es bueno que hagamos una oración para terminar no te damos gracias señor te bendecimos quien nos ha unido tecnológicamente internet podríamos decir pero el que ha unido nuestros corazones el que ha unido nuestras vidas el que nos hace caminar juntos como una sola gran familia eres tú eres tú eres tú y por eso por eso hablamos un mismo lenguaje por eso sonreímos agradecidos porque tu amor ha llegado a nuestras vidas gracias gracias señor te pedimos que tu bendición siga abundando en nuestros corazones y en nuestros hogares y ahora toma señor mi mano por tu misericordia y concédeme bendecir a estos amigos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno este le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados y a todos los que nos van a ver después esta transmisión y esperando en dios que sea de mucha bendición y que se hayan aclarado algunas dudas que tenían nuestros hermanos y deseándoles que dios les bendiga y será hasta la próxima